No quedan fotos que colgar después del beso No queda hornillo para el pan, pudimos salir, pero estamos dentro No quedan libros de Bukowski ni panero, ni costurero ni diván Quisimos huir, pero estamos quietos Y fue arrasarnos y saltar la chispa que dejó el hogar hecho cenizas Vimos todo arder, parados al sofá y muertos de risa Se nos quemó el imán de Praga en la nevera Se derritió el cuadro de Munch, paró de gritar y su escandalera Se calcina el póster de Che, la hierbabuena, ni tú ni yo quedamos ya Y fue arrasarnos y saltar la chispa que dejó el hogar hecho cenizas Vimos todo arder, parados al sofá y muertos de risa Vimos todo arder, parados al sofá y muertos de risa Y fue arrasarnos y saltar la chispa que dejó el hogar hecho cenizas Vimos todo arder, parados al sofá y muertos de risa Y fue arrasarnos y saltar la chispa que dejó el hogar hecho cenizas Vimos todo arder, parados al sofá y muertos de risa Vimos todo arder, parados al sofá y muertos de risa Gracias por ver el video